Se ha realizado una intervención porque se ha encontrado en las máquinas computadoras del área de relaciones públicas material de campaña política del señor William Peña Barfán, que está yendo como candidato de Frente de Esperanza para la Municipalidad Distrital de Guancha. La Fiscalía ya se ha aproximado y está haciendo la investigación y me imagino que ellos van a concluir con el trabajo y cuando nosotros tengamos un informe detallado de todo lo que se ha suscitado en esa oficina, nosotros vamos a dar una entrevista del arquitecto David Mormontó y nosotros hemos iniciado una investigación porque él ha denunciado públicamente que se están utilizando los recursos de la Municipalidad para la campaña política del señor William Peña. Entonces, esto es una de las evidencias que va a ser corroborado con la Fiscalía. Eso lo va a realizar el Secretario Técnico. Todo lo que es procedimientos de sanción a los trabajadores contratados lo ve el Secretario Técnico. Sin embargo, vamos a pedir el informe de todo este incidente al Secretario Técnico. Lamentablemente hemos tenido información de algunos trabajadores donde están siendo amedrentados indicando que no den información a la alcaldesa encargada, que es mi persona, con la consigna de que yo no pueda realizar mi labor de fiscalización. Esos trabajadores ya no laboran en la Municipalidad, sin embargo, están comentando que en un mes van a retornar y que el señor William Peña los va a retirar del trabajo por haber colaborado con entregar información que realmente, si la oficina estaría caminando por lo correcto, pues no habría por qué ocultar la información. Sin embargo, nosotros seguimos investigando los presuntos hechos irregulares que ya han sido denunciados no solo por trabajadores, sino también por los vecinos huanchinos.